Como tú bien has dicho, Raúl, los resultados que se dan son bastante pobres en el tema de gestión. Aquí yo creo que la primera reforma que hay que hacer es hacer una buena gestión. Todo lo que se dice sobre la burocracia y que hemos escuchado acá es absolutamente cierto. La grande, la mediana, la chica. Pero los burócratas no se reproducen solos. A los burócratas los nombran los políticos. Es la clase política la que está en cuestión. La clase política es la que está en cuestión en el Parlamento, en las alcaldías, en los gobiernos regionales. Porque ellos han nombrado a los burócratas. Esa es una crisis universal hoy día. Sí, pero en algunos lugares se agrava. Por ejemplo, es cierto, en España la situación es muy difícil. Antes tenían un bipartidismo y ahora tienen cuatro partidos. Para ellos es terrible, pero tienen cuatro partidos. Que son partidos que tienen primarias y que funcionan. Aquí no, aquí todos son pura etiqueta. Y obviamente el utilizar el argumento que vamos a hacer reformas o utilizar la bandera de la anticorrupción, que es simplemente una baldera propagandística. Porque no vamos a poder decir que realmente lo que está haciendo el gobierno es una lucha frontal contra la corrupción. Nos reímos a carcajadas. Porque los defensores del señor Toledo ahora dicen que el señor Vizcarra lucha contra la corrupción. Los defensores de la señora Villarán dicen que el señor Vizcarra lucha contra la corrupción. Por favor. El señor Vizcarra tiene muchísimos cuestionamientos sobre temas de corrupción. Él como ministro, él como presidente regional. Y lo que va a pasarle al señor Vizcarra es que cuando termine su gobierno va a tener una situación como el señor Temer. Que todo el mundo toleró en el gobierno en el Brasil, a pesar de que sabían desde que el momento en que llegó estaba cuestionado. Vamos a ser totalmente... Así de tan grave es la situación. Por supuesto. Porque ustedes creen que cuando el señor Vizcarra deje de ser presidente y que deje de tener todos los recursos y que tenga todas las facultades que da el poder, ¿no va a ir al Poder Judicial? ¿Alguien duda que eso va a ocurrir? No. El Poder Judicial en el Perú va a llevarlo como llevó el señor Toledo. El señor Toledo corto es el presidente y está en el Poder Judicial, lamentablemente prófugo. Entonces, tampoco utilicemos y convertamos el discurso que me parece positivo en una realidad. Eso no es así. O sea, los cuestionamientos al presidente son muy, muy graves. El tipo empresarial, el tipo de gobierno, él mismo como ministro. Esa es la verdad. Entonces, no convirtamos el principio en realidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema gravísimo, ¿no? Bueno, pero esto podríamos encenderlo prácticamente a toda la clase política. Lo he comenzado con eso. El problema es la clase política. La clase política. Tome el discurso de la anticorrupción. Tome el discurso de las reformas. Tome el discurso. Está desacreditante los ciudadanos. Y ese es el problema. Porque la gente ve que lo que dice y lo que hace son dos cosas totalmente diferentes. Y no estoy diciendo que es el gobierno este, el gobierno anterior, el gobierno del 90. Todos los gobiernos están y todos los personeros de los gobiernos de los últimos 30 años están desacreditados ante la ciudadanía. Entonces, el ciudadano tiene un descrédito sobre la clase política. ¿Y cómo podemos tener tanta seguridad en lo que usted dice, señora Altuve? O sea, ¿cómo sin procesos de investigación podemos estar sentenciando y acusando a la gente? Señora, pero está usted acusando. Está usted asegurando. Yo creo que eso es lo que le hace mal a la clase política. Yo estoy opinando, señora. Bueno, yo no lo tomo como una opinión. Lo tomo como una, como una, algo que decía, ¿no? Yo no tuve usted que ha sido abogado de Odebrecht, ¿no? Yo opino. Entonces, es curioso que usted hable todas esas cosas habiendo sido abogado de Defensor. Perdón, no he sido abogado de Defensor. Usted está equivocado. Bueno, ha sido abogado de Odebrecht. No, señor. Yo he sido una persona que ha asesorado para que colabore. Por eso, señor. Estamos hablando de lo mismo. Pero es curioso que usted lo diga. Flaco favor se hace a la democracia cuando se plantea cuestionamientos al presidente de la República sin pruebas. Yo no estoy cuestionando. Perdón, yo no estoy cuestionando. Estoy diciendo que existen los cuestionamientos del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Existen o no? ¿Usted los niega? Lo vuelvo a decir. ¿Qué pruebas hay? Yo no estoy diciendo que sea, es una evidencia. Estoy diciendo que existen esos cuestionamientos. Eso le digo. ¿Existen los cuestionamientos o no? Quizás la persona menos indicada para eso es la persona que ha asesorado de Odebrecht. Perdóneme. Los ciudadanos opinamos. Discúlpeme. Bueno, a usted no le gustará que yo opine, pero tengo el derecho a opinar. Pero opinar es diferente, señor Altuve. Yo estoy opinando, señora. Y eso es lo malo. No, usted no ha opinado. Está defendiendo al gobierno. Me parece legítimo. Yo estoy opinando. No, no. No, es que uno no está sentado. Y yo creo que ahí en eso también vamos a hablar bien clarito. Me van a permitir que opine. Las personas que estamos en el gobierno no necesariamente tenemos que defender la bandera del gobierno ante lo indefendible. Pero si usted dice que el gobierno lo está defendiendo, me parece legítimo. Es su derecho. Estoy defendiendo lo que usted está diciendo. Es que usted se está acusando así. No estoy acusando, señora. No puede ser. Estoy diciendo que esto es un hecho que está en el Ministerio Público y eso es una realidad o usted lo quiere negar. Esperaremos los resultados. Estoy diciendo que cuando el presidente... De la misma manera que Odebrecht está siendo investigado por el Ministerio Público y habla un excesor de Odebrecht. Han confesado, señor. Es paradójico, señor. Han confesado. Es una paradoja. Ellos son culpables y han reconocido su culpabilidad. Y yo he participado... Bueno, yo admito mi opinión también. La persona menos indicada para poder hablar... Bueno, eso es su opinión. Y yo la respeto. Es asesor de la empresa corrupta aquí en el Perú. Yo la respeto a usted y respeto su opinión. Y no me parece mal que usted la diga, ni cuestiono que usted la diga. Pero lo que usted está diciendo es que el presidente de la República va a ser evaluado... Usted habla de todos los políticos, señor. Eso está mejor. Y entonces... Eso está mejor. Va a ser evaluado y eso está mejor. Perdón, he dicho que va a ser evaluado cuando termine su gobierno. ¿No lo he dicho? Debería usted volver a escuchar. Bueno. Debería volver a escuchar. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y escuchamos a ver. Un poco de agua. Pero, sí, naturalmente, a ese nivel estamos en el país, en realidad. Hay ánimos encendidos. En general, la necesidad de esclarecimientos por angas y por mangas.